con el burro. Oye, pues TV Notas confirma, confirma lo que se había dicho la semana pasada, que el burro Van Ranking fue despedido de miembros al aire. Pues ya lo había confirmado el productor, ¿no? Por insoportable. Por insoportable y por llegar o a veces no llegar. O llegar en estado no presentable. Porque tú te imaginas, nunca me ha pasado, afortunadamente, pero yo me pongo en los zapatos de los que trabajaban con él, que llegue alguien en estado de ebriedad, qué fastidioso debe ser. Fíjate, yo trabajé con alguien que llegaba, no sé si llegaba o no llegaba o lo disimulaba bien. Bueno, no lo disimulaba bien porque el aliento. Pues un señor que ya falleció por lo mismo. Ajá. De estas enfermedades que dan por el alcohol. Ajá. Y si era desagradable tener el aliento todo el día y ahora imagínate cuando se ponen impertinentes. Exacto, porque por ejemplo el burro se ve que es un borrachín meofasti, ¿no? O sea, llega a momentos donde la gente alrededor dice, ay, como que ya bájale dos rayitas, ¿no? A tu intensidad ahorita. A tu fiesta. Ajá, que se acaba la fiesta. Oye, y el fin de semana él publicó una fotografía, ya ves que él es muy, es americanista de corazón. Los que nos ven fuera de México, América, un equipo de fútbol, soccer. Entonces, americanista. Y entonces subió una foto con Emilio Azcárraga Jan y con otras personas. O sea, tal vez el fin de semana se pudo quejar en el hombro de Emilio Azcárraga. Y también era como, bueno, yo la veo así como, mira, Ricardo Salinas, tú me desprecias, pero pues ando con... Con Azcárraga. Soy compi de Azcárraga. Porque además se sabe que son amigos desde jóvenes, ¿no? Desde muy chavos. Porque el burro ha explicado que él no era rico, pero lo metieron siempre en escuelas muy privadas, muy ricas, muy, muy, muy pifís. Y entonces como estaba en esas escuelas, pues estaban los hijos de los... Pero era como la vida de Teresa, ¿no? Dice que se avergonzaba de sus padres y que decía que era rico, como en Teresa. ¡Ándale! Y entonces por eso es que tiene estas amistades, ¿no? Palazuelos. Luis Miguel. Luis Miguel. Azcárraga. Exacto. Por eso son ellos los... hasta amigos de expresidentes, ¿no? Y de los hijos de expresidentes. Más bien, de los hijos de expresidentes. También, pues por eso era. Entonces, ahora pues en esta foto, yo siento que esta foto dice mucho. Yo creo que esa foto nos está diciendo, mira Lalo Suárez, productor de Miembros al Aire. Pero yo pienso que Lalo, pues al final de cuentas, tenía que ver por el bien de su programa. Y si había un conductor que estaba generando indisciplinas, ¿no? Y caos, pues lo corres. Ah, no, también corrieron a Jordi. A ese no por borracho, sino por este... Por no llegar. Por no llegar. Yeah. Yes. Bueno.